Cabaño Rechero Cabaño Rechero Todo me dice Cabaño Rechero Porque he parado, me quedo dormido Pero no sabes que por tanto que te quiero Que me la paso nomás desde el lado Cabaño Rechero Caballo Rechero Me quedo dormido Me quedo dormido Como un caballo lechero Caballo Rechero Me quedo dormido Me quedo dormido Como un caballo lechero Me quedo dormido Camino Rechero Caballo Rechero Sそれで Eagle Ganz leashed Yeruesday Música Caballo lechero, me quedo dormido, me quedo dormido como caballo lechero, caballo lechero, me quedo dormido, me quedo dormido como caballo lechero. Gracias por ver el video.